hola qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien sean bienvenidos a este vídeo del canal sabemos que muchas de las veces por las cuales no se comienza un proyecto web es porque tenemos que comenzar desde cero y eso nos dificulta mucho en cuanto a tiempo y a veces nos da pereza así que el día de hoy te voy a mostrar algo en lo cual hemos trabajado en maros technology company a fin de construir proyectos web una utilizando un modelo actual que se llama mvc modelo vista controlador en un estilo de plantilla que te permite trabajar con módulos de una manera mucho más fácil y organizada tu proyecto web inclusive partes de diseño en sas y extra algo que se llama pwa o aplicación web progresiva así que si eres de esas personas no te pierdas este vídeo y comenzamos entonces para que me conozcas mi nombre es marco antonio y soy el marbucero soy un web full stack developer y durante el tiempo que hemos trabajado en marcos technology company hemos desarrollado un framework al principio era solamente en css para dar lo que es el posicionamiento pero decidimos expandir un poco más el mercado y poder ir a la parte de los proyectos ya que eso es lo que nos interesa así que voy a compartir mi pantalla para que puedas ver así que vamos a comenzar con este vídeo tutorial muy especial y como puedes ver en la pantalla este es un sitio web ya creado con este framework no es un ejemplo no vamos a desarrollar hoy día hablaremos un poquito más de cómo funciona cómo configurar y cómo hacerlo y lo que te comentaba es un estilo plantilla plantilla me refiero a que se tiene separado los módulos el head el header el main el fooders es para todo eso en archivos diferentes y te permite mantener concordancia y te voy a explicar por ejemplo voy a abrir un sitio web de un cliente que nosotros creamos y por lo general cuando tú quieres trabajar con otra página pones por ejemplo slash about.php eso pasa normalmente pero aquí en este tipo de framework te permite a ti trabajar con extensiones cortas y lo mejor es que normalmente tendrías que volver a crear cada cosa y cada cosa y te roban mucho tiempo cuando en sí el esqueleto de un sitio web contiene la parte de arriba contiene lo que es el header contiene el header es lo mismo no cambia no contiene el main contiene lo que es el footer todo eso se repite varias veces y te permitirá a ti trabajar de una manera mucho más mucho más fácil como lo ves aquí entonces vamos a comenzar para poder iniciar un proyecto por supuesto está hecho en php tiene html css pero vamos a usar sas tiene jay es entonces deber tienes que tener de ley el sampa abierto que es el servidor local donde puedes ejecutar proyecto entonces descargas en la carpeta comprimida con la cual hemos trabajado está de aquí que te voy a enviar pesa en la carpeta comprimida 3 megas pero es porque contiene los archivos para permitirte crear la aplicación web es decir que el mismo sitio web que estás trabajando se va a poder instalar en la computadora y también un dispositivo móvil entonces algo súper genial que te permite entonces creas una carpeta local en tu ht docs entonces por ejemplo voy a crear aquí dentro de prueba extraes los archivos que está y pones extraer ahí dentro entonces se va a extraer todo eso que tú ves ahí entonces ahora vamos a comenzar y voy a ir atrás a mi localhost y abrir prueba y ya está listo ya está listo el proyecto y lo mejor que te contaba es que te permite a ti instalar dentro de la computadora como si fuera una aplicación o sea te va a permitir a ti crear una aplicación y se instala dentro del teléfono y se instala dentro de la computadora eso es una pw a ya entonces vamos a ver la estructura más este vídeo este vídeo tutoriales cómo usar este proyecto algo que a mí personalmente no me gusta bootstrap o no me gusta por ejemplo lara ver porque tienen muchas cosas y a veces es inservible y pesa mucho entonces mientras menos es mejor entonces para explicarte la función tenemos el archivo index el cual es en sí la plantilla no debes borrar nada de eso porque si lo borras puedes tener errores o fallas no a medida que vayamos a desarrollar más versiones vamos a seguir subiendo más vídeos es la versión 1 del framework ya entonces para que puedas entender el proyecto de ley tiene que funcionar con este archivo ht access ya que hace ht access te permite a ti reescribir las rutas o sea reescribir por ejemplo si has visto las páginas modernas home about services contact eso esas rutas te permite ya vamos a ver cómo ejecutarlas te da seguridad también para las carpetas por ejemplo por defecto te viene desactivado la seguridad aquí tengo abierto en la carpeta css para que cualquier persona pueda pueda entrar y ver los archivos entonces lo que haces es borrar estos doble no hashtag o numeral y la seguridad actualice y te das cuenta que se borra eso es para que sepas para que nadie pueda ver las carpetas y que archivos tiene ya entonces eso es lo primordial el archivo index es la plantilla en donde se ejecuta todo y te voy a explicar qué hace primero llama a un controlador que es el que requiere y controla muchas cosas de cómo funciona el sitio web este framework entonces tiene la estructura básica tiene el meta 8 con internet edge tiene el viewport para lo que es responsive ya está listo ya está hecho aquí aquí está está el comentario en php está anulado es para que nadie pueda hacer de un teléfono como más grande normalmente con el otro si se puede entonces está oculto para quien sólo reemplazos aquí está llamando una función que está dentro el controlador y lo que hace la función es vamos a entender que de acuerdo a donde esté va a cambiar el nombre de la página o el nombre del módulo es por ejemplo aquí dice inicio entonces aquí llama al head me imagino son las configuraciones del head y aquí llama a la configuración de la pwa ya está lista no tienes que hacer muchas cosas eso es lo genial de este proyecto bueno en el cuerpo tenemos el header que lo llama es una plantilla en sí el main aquí incluye el contenido central de cada página porque es lo único que cambia en un proyecto web en una página web el header es el mismo el footer es el mismo lo único que cambia es el min entonces ese es el objetivo de esto y aquí llama al folder y eso es todo lo que tienes que entender ahora cómo está estructurado esto entonces vamos a ver desde arriba hacia abajo vamos al controlador está dentro de la carpeta controllers y te viene de cortesía a una carpeta que se llama php mailer el php mailer ya está listo para que puedas enviar correos está una promoción especial que sería genial que la podamos ver y analizar entonces aquí lo que está llamando si no conoces mucho php no importa está bien te voy a explicar cómo hacerlo entonces aquí obtiene la ruta del ht access que es lo que dice aquí path la obtiene y aquí lo que hace es genera casos en el caso home lo que va a hacer es cambiar el nombre del módulo aquí a inicio y va a incluir dentro de la página peaches un archivo que se llama home punto php entonces aquí está entonces que hace por ejemplo te voy a explicar eso los módulos aquí tenemos esto de aquí no ese es el header y este es el footer del proyecto entonces yo aquí puedo poner por ejemplo loren por cinco ya y actualizó y aquí está en el centro todo eso actualizado entonces eso es genial de este de este framework no como ves no hay estilos no hay diseños no hay nada porque es el objetivo que tú construyes tu aplicación web de ahí claro puedes añadirle booster puedes añadirle jquery todo lo que tú quieras depende de ti pero te permite crear la estructura o el esqueleto tu sitio web de una manera más fácil ya entonces aquí aquí tienes esto aquí y digamos que quieres crear un about digamos quiénes quiénes somos entonces control n voy a crear un archivo y yo aquí lo busco por lo general ya está estructurado donde quiero guardar las páginas o los módulos del sitio web entonces aquí pongo abajo punto php ya y aquí pongo un h2 y que diga about y voy a crear un párrafo estoy en la página ya entonces aquí digamos yo lo quiero llamar voy a voy a llamar a esto no entonces yo voy a poner como te explique pones abajo pero da un error y por qué de error es porque yo no he especificado que exista ese elemento dentro del sitio web y es fácil copias pegas y aquí pones por ejemplo about ya el caso about y aquí con qué título voy a poner y cuál es la ruta del archivo que quieres jalar en medio aquí en la plantilla y como ves está jalando lo que llama es la función y aquí incluye la localización entonces lo que voy a poner aquí es abajo ya entonces ahora que voy a actualizar ya puso about estoy en la página about si pongo aquí está la página y esto nos permite tener una estructura no es en cuanto al controlado ahora cuando no encuentro una página lo genial que pasaba antes por ejemplo cuando una persona pone voy a duplicar una persona pone cualquier cosa por ejemplo da un no found ahora este te permite este código el default es que cuando no encuentra no encuentra la página o sea no existe ese caso lo que hace es te muestra una página 404 que es la de aquí error page voy a ponerle un h3 para que puedas ver cómo cómo se ve entonces yo voy aquí a poner por ejemplo saludos es un caso que no existe sólo tenemos sólo tenemos en la actualidad tenemos home y about entonces pongo saludos y va a salir error page entonces eso es lo genial de esto y bueno aquí hay unos links para que añadas facebook tu twitter whatsapp instagram youtube y un email para que puedas usar estos incluso tienes que saber un poco de php para usar esto entonces como que primero en nuestro instructora esto es una función para poder enviar emails entonces aquí lo que tú tienes que hacer es configurar ya está lista la programación lo que reciba el nombre el email el teléfono mensaje esto lo tienes que hacer directamente desde tu form y lo envías tenemos un curso que se llama configurar php mailer y no morir en el intento que vamos a dejar el link en la descripción para que puedas aprender cómo hacer esto ya entonces esta es la segunda parte o la evolución en cuanto en cuanto a esto ya ahora esta parte no voy a tocar más es lo único que tienes que saber para crear páginas o crear módulos de ahí no tocas nada más de esto esto el controlador te va a permitir si generas un proyecto web de una manera increíble conectarte con base de datos en el futuro y todo eso ya ahora vamos al que tiene tiene el fondo para que puedas incluir los de fondo por ejemplo voy a poner en la página home por supuesto que es la inicial aquí voy a poner voy a buscar que me sale cuando pongo framework entonces voy a poner aquí no sé este icono y como tiene como tiene el fondo son o sea lo tiene dentro de la configuración de la cabeza del sitio web esto es todo lo que está dentro del o sea el archivo aquí todo está dentro pero son para que añades los propios códigos códigos de rastreo códigos de javascript códigos de jquery códigos de google ads google adwords o quieras añadir google códigos de google google analytics y todo eso entonces aquí copio esto porque tiene instalada esta librería tiene el link entonces lo único que haces es pegar aquí y vamos a ver aquí y voy a ir al inicio y ahí está entonces ya te viene con eso listo para que lo puedas usar no tienes que buscar el link y nada por el estilo aquí en el archivo style css que cualquier persona que sabe programar aquí está el styles que está listo para iniciar luego te voy a explicar cuando vayamos a sas como funciona entonces tiene el favicon png que es el favicon del sitio web el iconito que lo único que haces es reemplazar o cambiar lo con un programa de diseño aquí ya te lo dio listo no necesitas morirte buscando lo único que haces es cambiar keywords para el posicionamiento en google seo la descripción que quieras 153 caracteres el copyright ahí puedes poner tu copyright de tu proyecto y aquí ya te llaman las funciones y es para que puedas escribir y hay dos archivos que te voy a explicar cómo funcionan y son súper geniales para para dar efectos a tu sitio web eso en cuanto al gea como ves este framework no es muy complicado de usar debido a que solo te ayuda en la estructura de ahí tú tienes que crear tu proyecto o sea más cosas te da la facilidad de eso ya entonces cerramos lo que es crear y ahora vamos con la estructura al final voy a ir con la pwa que es la instalación y crear la app es un concepto nuevo tal vez para ti entonces vamos a incluir aquí dice header y footer y en includes está eso no gea y aquí está el header no aquí escribes el menú el nav todo eso en el footer está aquí y aquí lo que haces es crear todo ahora para que te funcione la aplicación la aplicación instalada o la aplicación web progresiva no tienes que borrar este app es la menos settings js porque si la llegas a borrar no te funcionaría o sea este ya está listo para que te permite instalar y tienes que cambiar los detalles de tu aplicación y todo eso que ya lo vamos a ver al final entonces ya tienes esto y ahora ya hemos concluido en cuanto a la estructura básica del sitio web está listo para que puedas trabajar por ejemplo voy a ir al al footer y voy a crear aquí voy a poner un h4 que diga prueba este es el footer ya y ahí está prueba este es el footer como tú ves aquí entonces ya te lo da listecito para que tú vayas trabajando y creando la estructura ahora en cuanto en cuanto a esto vamos a ver la por carpetas no tenemos app que dije que vamos a ver al último tenemos css que trabaja con sas la carpeta img para que crees tus imágenes y todo eso incluso eso jss y eso vamos a hablar en cuanto a sas la empresa marvus technology company desarrollamos el marvus framework que es framework.marvus.com es el concepto de este framework es dar poder bueno darte libertad en la estructura de tu sitio web pero darle poder en el posicionamiento ese es el objetivo o sea la libertad en experiencia propia cuando yo trabajo con bootstrap me daña el diseño no me deja hacer las cosas que yo necesito entonces este framework que lo hemos desarrollado nosotros en la empresa lo único que tiene es características de posicionamiento o sea tenemos algunos videos en el canal para que los puedas ver entonces tenemos solos más para posicionamiento para flex que sería genial que lo puedas estudiar vamos a crear muy próximamente el sitio web sobre el framework para que las personas puedan aprender y lo genial es que va a ser en video la mayoría no vamos a hacer que leen mucha documentación no en video y aprendan como hacerlo real tiempo real entonces eso tiene este framework y esto está dentro de la carpeta sas el sas es una metodología de programas si quieres puedes trabajar directamente en css en tu diseño ya tiene con archivo framework o si deseas puedes trabajar en sas te da las dos cosas y tiene el robot para que cuando hagas clic se compile los cambios y se guarde directamente en la carpeta css eso en cuanto a esto entonces tú puedes trabajar dentro de sas styles solo lo único que hace es importar el framework de nosotros si quieres por ejemplo lo puedes comentar voy a voy a ejecutar voy a ejecutar el robot para que puedas ver y lo estoy comentando y automáticamente que actualice perdió las características del framework de nosotros lo voy a descomentar y lo voy a actualizar y como te das cuenta automáticamente vino estos efectos entonces eso en cuanto a sas está vacío para que tú mismo puedas crear dos estilos y todo te ayuda en cuanto a la estructura ya ahora hablemos sobre los jes tiene algunas funciones que nosotros hemos creado y una de estas funciones es por ejemplo obtener el link de la página no sé si has visto esto pero por ejemplo voy a la página de mundo marino para que veas esta función no si te ha pasado que de acuerdo a la página en donde estás se prende arriba el color como para que las personas sepan por ejemplo quienes somos y se prende esa es una programación y lo que hace la programación es llamar por ejemplo al ul lo que hace es llamarle y selecciona en el i en el a entonces lo que hace esta programación es que de acuerdo a esto por ejemplo aquí se pone la id del ul luego llama li luego habla y luego llama eso y agrega la clase a link active entonces aquí por ejemplo le agregó le agregó la clase active como puedes ver y automáticamente funciona como como esa parte por ejemplo voy a hacer clic en f12 para que puedas ver y voy a ir aquí y le agregó la clase active y en la primera la desactivo porque porque no es la página web de arriba es un código de javascript si lo quieres usar está aquí está libre para que lo puedas usar depende de ti solo llamas a la función estas funciones de menú display te permite a ti por ejemplo cuando ejecutas el botoncito del menú hacer algunos algunos efectos voy a enseñarte estos efectos a lo que me refiero por ejemplo cuando es una página responsive ejecutar esto y llamar eso es lo que te permite claro que tienes que saber en donde llamas y donde donde ejecutas depende de ti no entonces llamas ejecutas la función y desapareces y tienes que crear las clases en css para eso está esta programación para que la puedas usar y entender como tú como todo sea si hay dos por ejemplo y eso nos pasa en este tipo de página como puedes ver aquí cuando alguien hace clic fuera del menú se desaparezca es para ejecutar el mismo el mismo código ya entonces ahora que tenemos tenemos eso voy a cerrar este función y vamos a abrir scroll que está por defecto se ha desactivado esto es como por ejemplo tú quieres ejecutar funciones que cuando haga scroll por ejemplo aquí voy a hacer scroll y cambia esto voy bajando y se prende el about voy subiendo y eso entonces estas funciones es para que obtenga el elemento aquí lo que hace es obtiene en qué punto en qué pixel es el offset top y cuando es menos de 60 o sea punto 60 antes de llegar al elemento añade la clase con un timer si deseas le puedes desaparecer el timer añade la clase link active y luego la saca es una manera de poder trabajar puedes agregar efectos y todo eso entonces está lista la programación porque tú puedes ir desarrollando necesitas tener conocimiento de javascript eso en sí ahora sí ya vamos a la parte final como dije la estructura en sí tiene algo que se llama app head entonces voy a ir a app y voy a analizar para poder crear una aplicación web progresiva necesitas crear full logos entonces aquí está la carpeta logos y están todos estos logos que tú ves aquí entonces tú aquí no necesitas saber mucho de programación o sea mucho de diseño pones una imagen en el logo del proyecto y lo único que vas a hacer es abrir el illustrator el i donde tú lo que vas a hacer es vas a reemplazar vas a reemplazar por los logos tuyos y vas a ser del más grande al más pequeño así es como tú vas a trabajar por eso está este logo app y pesa más pero luego en el proyecto real lo borras entonces para que puedas crear ya está listo y lo que haces es renderizar con los nombres tal cual como está ahí y los cambias eso es lo que hay entonces vamos a abrir ese archivo y aquí está el tema del color de la aplicación esto tienes que conocer un poquito más de PWA pero ya está listo solo cambias el código de la aplicación no tienes que hacer nada más aquí este llama al manifiesto te voy a abrir que es un manifiesto y en el manifiesto está el nombre de la app, el nombre corto, la descripción, cuál es el color de fondo, el color de tema, el país y aquí en el manifiesto están todos los logos entonces no necesitas hacer muchos cambios solo es cambiar el nombre por ejemplo voy a poner aquí prueba para tutorial entonces voy a actualizar aquí y voy a refrescar voy a ir a F2 y voy a ir donde dice application y en el manifiesto tenemos que actualizar podemos desinstalar, actualizar el service worker ya voy a hacer un forcejeo aquí dice vaciar cache y volver a cargar de manera forzada y ahí dice prueba para tutorial, el cambio que hice entonces haces esos cambios, pones el nombre corto, la descripción y todo eso que tiene que ver tienes que conocer un poquito más sobre PWA para poder hacer pero ya está lista la programación para que lo hagas entonces no necesitas hacer mucha cosa ahora el footer por defecto si llamaba a un archivo javascript que es app settings este settings se llama al service worker ahora vas a tener que abrir el archivo service worker y aquí es donde se guardan todos los archivos que utiliza tu proyecto aquí tú los guardas, aquí después de la coma pones la versión del caché de tu app todo eso, aquí vas guardando los archivos es una metodología PWA, instalar los archivos dentro del teléfono o la computadora para que pueda acceder la próxima vez y vamos a hacer la prueba de que funciona la programación voy a instalar y ahora como puedes ver ya está instalado en mi computadora aquí dice prueba para tutorial voy a cerrar, voy a abrir y ya está ahí voy a abrir en Chrome entonces aquí voy a copiar esto porque voy a desinstalar abrir, voy a desinstalar borrar también los datos y aquí está entonces como puedes ver el proyecto ya te da la facilidad de que lo puedas crear de una manera fácil, de una manera sencilla y tiene todo para que puedas comenzar las ventajas es que te da una estructura buena para que comiences tu proyecto y no tengas que morir algo que yo hacía antes era que creaba el diseño y todo eso y luego lo pasaba a este modelo de programación pero me roba mucho tiempo así que decidimos crear un esqueleto con el cual se pueda trabajar en nuevos proyectos así que espero que te haya gustado el video tutorial del día de hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal darle me gusta comentar todas tus dudas todas tus preguntas vamos a seguir haciendo videos tutoriales en cuanto al framework con el tiempo lo haremos y explicando más sobre cada concepto por ejemplo cómo utilizar tal fórmula cómo utilizar tal función cómo hacer esto, cómo hacer el otro en sí estará una breve introducción pero el objetivo es que con esta estructura tú lo puedes usar puedes borrar las fórmulas de las funciones o el scroll, los archivos te da la libertad para que lo hagas eso es lo interesante de este framework así que espero que te haya gustado el video del día de hoy mi nombre es Marco Antonio y nos veremos hasta el próximo video adiós